Bueno, Cristina, vamos a brindar con el primer aceite del año. Toma ya, qué suertuda que soy. Esto es una maravilla, Juan. Que sí, ¿verdad? Pues para la maravilla esta hay que trabajar. ¿Ah, sí? Así que vámonos a recogerla. No me extraño a mí empezar así también el día. Juan, para hacer el aceite lo primero es trabajar un poquito, ¿no? Un poquito o mucho. Muchito, ¿no? Depende. Y ya es a palo limpio. A palo limpio. ¿Qué variedad es esta aceituna que estamos recogiendo? Esta variedad es hojiblanca. ¿Hojiblanca? Ojiblanca. Que también aquí la llaman campiñezas. En España hay unas 300 variedades que se cultivan. ¿300? Sí. Y además cada una de ellas, dependiendo del lugar, tiene un nombre. Bueno, ¿y cómo es esta aceituna? Pues esta está bastante bien. Está en un punto muy bueno porque está en lo que se conoce como envero. Envero. Envero es el nombre que le dan a la aceituna cuando está cambiando de verde a negra. En ese punto ya la aceituna tiene todo el aceite. Bueno, Juan, ya hay bastante aceituna, ¿no? Bueno, ya casi, pero aquí hay que rematar, hay que quitarlas todas. Venga, espabílate que se va el día. Tenemos juntitas, le quitamos los tallos. Los tallos, los más gordos. Inca, aquí un poquito rodillas. ¿Se percibe alguna diferencia así a simple vista de que esto es una aceituna cultivada en ecológico? Sí, se ve algo más de picadura de la mosca y aquí no hay sulfato, no hay productos químicos ninguno. Claro. Entonces la aceituna a lo mejor no es tan bonita. Es bonita por dentro, que es lo importante, ¿verdad? Sí, es lo importante. Bueno, Juan, ya tenemos aquí nuestra aceituna que hemos recogido del campo. Y aquí está tu hijo, ¿no? Este es mi hijo, Juan Salvador, que es el maestro almazara y es el que ahora tiene la responsabilidad de sacar aceite de ahí. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues ahora lo primero es ponerla en la tolva de recepción y, bueno, ya luego comenzamos el proceso de limpieza y molturado. ¡A sucia, Cristina, hija! Es muy importante que esté solo la aceituna y empezar a molturar, que es romper la aceituna. Después de eso hay que batirla. Lo siguiente es la extracción, separar el aceite de todo lo demás. Le traigo una sorpresa. Bueno. Pruébalo. Qué color más verde, ¿no? Es un verde con historia. Esta es la joya de la corona. ¿La joya de la corona? Te vienes a verla. Esta es vuestra joya de la corona, ¿no? Pues sí, este es el olivo milenario de arroyo carnicero. Y precisamente Miguel, el dueño, está llegando por aquí ahora. Anda, mira. Vamos. Que se ha criado aquí entre olivos milenarios, ¿no, Miguel? Exacto. Y los ha cuidado bien. Hombre, claro. ¿Y cuántos años se supone que tiene este olivo? Está más cerca de los dos mil que de los mil. Yo lo he conocido todos esos años. ¿Lo he conocido todos esos años? En los años que lleva usted aquí no ha parado de dar aceituna, ¿no? Exacto, todo año, todo año ahora. Que es un superviviente. Pero, ya ves. Que me despierto ahí por la... Oye.